Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la arroya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto, controlamos la arroya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo, nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive Don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Ay, Cata, es increíble el esfuerzo que hemos realizado para lograr una buena cosecha de café. Si no fuera por el apoyo de ustedes y la asesoría de Anacafé, no lo hubiéramos logrado. Si seguimos trabajando unidos, este año será mejor. Es cierto, Pedro. Han habido épocas difíciles, pero las hemos superado juntos. Por cierto, ¿y Pedrito? ¿Qué trabajo se está realizando en el campo? Oí que salió muy temprano. Sí, mi amor, así es. Él está trasladando la pulpa del beneficio al lugar donde están las saboneras con lombriz. Considero que no tardarán en llegar para que desayunemos juntos. Ah, oí, Pedro. Creo que ahí viene. Gracias a Dios ya está de regreso para que comamos todos juntos. Voy a la cocina para ver lo del desayuno. ¡Pedrito! ¡Pedrito, mijo! ¡Apurate, que te estamos esperando para desayunar! A propósito, ¿qué tal te fue con el traslado de la pulpa, mijo? Muy bien, papá. Permítanme, solo me lavo las manos porque tengo hambre y luego les comento lo que observé en las saboneras. ¡Sentate, mijo! Mientras comemos, nos explicas qué visten las saboneras. Espero que no sea nada malo, mijo. No, mamá. No es nada malo. Todo lo contrario. Si vieran, con la pulpa y el estiércol, las lombrices ya aumentaron. Se observan de diferentes tamaños y están bien gordas. Y con una gran cantidad de huevecillos. Ahora que hay una buena cantidad de lombrices, se las daré de comida a las gallinas para engordarlas y que produzcan bastante huevos y de buen tamaño, si con esto generamos ingresos extras. ¿Ya viste, Pedro, que todo está bien? En estos tiempos es cuando tenemos que unir ideas y esfuerzos para seguir adelante. Es cierto, mi amor. Pero siento que con las enfermedades y los precios, se nos está complicando mantener los cafetales, hombre. No, papito. Al mal tiempo, buena cara. Ya que terminamos de comer, te propongo que analicemos las actividades que se realizan en los cafetales para hacer algunos cambios que nos ayuden a mantener la producción y posiblemente bajar los costos de producción. Escuchen, ya llegó el ingeniero de Anacafé. Creo que podría orientarlos mejor para revisar esas actividades. Es cierto, mamá. En un momento regreso, iré a recibir al ingeniero. Ingeniero, buenos días. Bienvenido. Pase, por favor. Pedrito, buenos días. Me alegra verte de nuevo. Qué bueno tenerlo en casa, ingeniero. Hoy aprovecharemos sus conocimientos y su experiencia para una actividad que queremos hacer. Para mí será un gusto servirles. Pero contame, Pedrito, ¿qué actividades quieren hacer? Viera, ingeniero, que con mi papá queremos revisar las actividades que realizamos en los cafetales para hacer algunos ajustes que nos ayuden a ser más productivos. Me parece bien, Pedrito. Además, estamos en un buen momento para planificar las actividades que se realizarán durante este año. Muy buena idea. Ingeniero, buenos días. Gracias por su visita. Dice que hoy no saldremos al campo. Quiero que nos ayude a planificar las actividades que realizaremos este año en los cafetales. Buenos días, don Pedro. Con mucho gusto. Pedrito ya me comentó lo que quieren hacer y los felicito, porque muchas veces no hacemos una planificación de las actividades que se realizan durante el año. Eso no es bueno porque fallamos y nos puede afectar en la producción y aumentar los costos. Es cierto, ingeniero. A veces terminamos haciendo actividades fuera de tiempo o simplemente ya no las hacemos. Permiso. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Por aquí les traje cafecito con pan para que los ayude a que se concentren y les salgan bien las ideas. Gracias, doña Cata. Usted siempre es tan amable. Esto nos ayudará mucho con lo helado que está este día. Y bien, ingeniero. ¿Por dónde empezamos? ¿Considera que es posible mejorar lo que estamos haciendo? Claro, don Pedro. Primero saquemos un listado de todas las actividades que se realizan en el café. Esto nos servirá para que implementemos un cronograma para su ejecución. Como quien dice que vamos a calendarizar todas las actividades. ¿Esto nos ayudará a mejorar nuestros cafetales, ingeniero? Sí, Pedrito. Y en mucho. Si se tiene calendarizada cada actividad y se conoce el tiempo que dura su ejecución, habrá una fecha de inicio y una fecha límite para realizarlo. Ingeniero, mi pena es que se corra demasiado y no se hagan bien los trabajos. Don Pedro, si no se tiene una calendarización, lo más seguro es que los trabajos se hagan fuera de tiempo y los resultados no sean los esperados. Por eso es importante hacer una planificación ahora que estamos iniciando el año. En eso tienes razón, ingeniero. Recuerdo una vez que podamos el cafetal, se empezó al terminar la cosecha y se terminó cuatro meses después. Los hijos de las primeras plantas podadas tuvieron más desarrollo que las últimas que se podaron. Y fue buena diferencia, a tal grado que las primeras podas ensayaron el año siguiente. Es cierto, mijo. Esa vez fue porque se hicieron otras actividades en la finca y no contratamos la gente suficiente. Al final, se podaron todos los cafetales. Es cierto, pero los resultados no fueron para todo. Además, al tener programadas las actividades y el tiempo para hacerlas, también permite calcular los jornales y el dinero que se necesita. Eso me parece muy bien, ingeniero. Con una buena calendarización de las actividades y conociendo el presupuesto, uno se prepara con el dinero y contrata a la gente necesaria. Eso se oye muy bien, ingeniero. Y si no alcanza la plata para realizar todas las actividades, ¿qué sucede? Pues ahí viene lo interesante, don Pedro. En este caso, se debe priorizar y hacer cada actividad con mayor eficiencia para ir ajustando las cantidades de dinero que se requiere para cada una de ellas. ¿Qué actividades podríamos cambiar o mejorar en los cafetales, ingeniero? Existen varias, don Pedro. Por ejemplo, si se aplica algún fertilizante al suelo, primero se tiene que hacer un análisis de suelo para realizar la aplicación de los productos que necesita el suelo y lo que requiere la planta de café, y no aplicar cualquier fertilizante. Ingeniero, ¿qué otras actividades se podrían hacer para mejorar la sostenibilidad del cultivo? Otros ejemplos que te puedo mencionar, Pedrito, es el uso de los herbicidas en forma combinada con el control manual de malezas y la mecanización en las podas de las plantas de café, entre otras. Ingeniero, con esas ideas considero que vale la pena que sigamos con la planificación de las actividades que realizaremos el próximo año. Con mucho gusto, don Pedro. Por ahí es donde tenemos que empezar para tener buena proyección y hacer los ajustes necesarios en el mantenimiento, sostenibilidad y rentabilidad de nuestro cultivo. ¿Qué tal amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos lo importante que es planificar las actividades que se realizan en la empresa cafetalera. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Les invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para seguir las recomendaciones y mejorar su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente relacionada con la caficultura guatemalteca en su programa El Cafetal Radio. Un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días a todos nuestros amigos caficultores de cada una de las regiones del país. Que hayan pasado felices fiestas de fin de año y que el 2014 les traiga mucha prosperidad. Bienvenidos a su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre la planificación anual de actividades a propósito del inicio de año. Tema que al volver de la pausa nos ampliará el ingeniero Maynor Vázquez. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de Funcafé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra arriba de los 4 mil pies sobre el nivel del mar, prepárese para iniciar la cosecha. Repare rancherías, desolve las tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales en el inventario. Estamos de vuelta con ustedes y como se lo adelantamos al inicio del programa, hoy conversaremos sobre la planificación anual de actividades. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días, bienvenido. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa El Café Tal Radio. Y como siempre saludamos a nuestros amables radioescuchas y en especial a nuestros amigos caficultores. A quienes en nombre de Anacafé les deseamos de todo corazón que hayan pasado una feliz Navidad. Y que este nuevo año sea de mucha prosperidad para todos. Y los invitamos para que trabajemos juntos y sigamos produciendo el mejor café del mundo. Nuestro café, el café de Guatemala. Así es Maynor, empecemos con lo básico. Explíquenos en qué consiste la planificación. La planificación de una empresa cafetalera, en primer lugar, requiere principalmente que el caficultor tenga el conocimiento de todas las actividades que se realizan o que piense realizar en las plantaciones de café. Con sus fechas de ejecución y su respectivo costo. Con el propósito de prevenir cualquier atraso que pueda ocurrir en el desarrollo de cada actividad. Y que todas estas actividades programadas se realicen en el momento oportuno para asegurar buenas producciones todos los años. Maynor, ¿qué importancia tiene para el caficultor implementar una planificación de actividades en su plantación de café? Daniel, con una buena planificación de actividades, se pretende que el caficultor esté pendiente de la época oportuna que debe realizar cada actividad en su plantación. Y lo que tiene que invertir por cada una de estas actividades durante el año. Por esta razón, es necesario un cronograma de las diferentes actividades que sirva de guía para la ejecución de cada actividad. Y además, hay que hacer un presupuesto para conocer la cantidad de dinero que necesita para darle un buen mantenimiento a su plantación. Maynor, usted mencionó el cronograma de actividades en una plantación de café. ¿En qué consiste? Este cronograma es sencillamente una calendarización de las diferentes actividades que se realizan en las plantaciones de café, considerando la fecha de inicio y el tiempo que tarda la ejecución de cada una de ellas, con el propósito de hacerlas en el momento adecuado. Si las actividades se realizan en el momento oportuno, esto definitivamente va a repercutir en el incremento de la productividad de la empresa. Teniendo una calendarización de actividades, conociendo el rendimiento por jornal y el tamaño del cafetal o de la parcela, se puede calcular el número de personas que necesita para realizar cada una de estas actividades. Se debe tener en cuenta que al realizar una actividad fuera de tiempo en los cafetales, se obtienen malos resultados que afectan directamente en la producción del fruto. Para facilitar la aplicación de un cronograma en la actividad cafetalera, ¿cómo podría representarse? La representación de un cronograma de actividades se puede hacer a través de un cuadro muy sencillo, donde se enumeren en forma ordenada las actividades que se realizan y por medio de barras se especifica o se marca la fecha de inicio y la fecha de finalización de cada actividad. Este cronograma sirve como una guía para manejar el tiempo en que debe realizarse cada actividad en los cafetales, permitiéndole de esta manera al caficultor ser más preciso en la ejecución de las actividades, con lo cual se obtendrá cambios positivos en las plantaciones. Háblenos ahora, ¿qué es el presupuesto de una planificación de actividades? Daniel, cada actividad que se realiza tiene un valor económico y la suma del valor o del costo de todas las actividades que se realizan en una plantación de café es nuestro presupuesto. Únicamente le agregamos un 5 o 10% de imprevistos por cualquier inconveniente o algún gasto que se nos pase por alto. Conociendo el presupuesto, se verifica si se tiene suficiente capital para la ejecución de todas las actividades o se deben hacer los ajustes necesarios por cada actividad de acuerdo al capital que tengamos disponible. También se debe considerar que de acuerdo a la época en que se ejecuta cada actividad, debe tenerse la disponibilidad del dinero del valor de dicha actividad. Conforme se realizan las actividades, se va ejecutando el presupuesto planificado, lo cual al final nos permite establecer el costo real de cada quintal de café producido que nos va a servir como parámetro para vender nuestro café y saber nuestra utilidad. Gracias, Maynor. Vamos a la primera pausa, pero le recordamos que los técnicos de Anacafé en este momento están atendiendo sus consultas a través de los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio arrobaanacafé.org para dudas, consultas o sugerencias. Al regresar de la pausa, seguiremos hablando sobre la planificación anual de actividades. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor, evite las contaminaciones almacenando el café en un lugar adecuado y alejado de otros productos que emitan olores fuertes, tales como gasolina o cardamomo, entre otros. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar en su sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Continuamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy con el tema planificación anual de actividades en la empresa cafetalera. Maynor, en la planificación del presupuesto, ¿cómo se realizan los ajustes de las actividades que se hacen en una plantación de café? Primero, se deben establecer todas las actividades que se van a realizar durante el año. Posteriormente, se debe revisar el proceso de su ejecución, donde se podría combinar diferentes prácticas para bajar su costo. Pero, hay que tener mucho cuidado de no perder calidad de los trabajos, porque esto podría afectar la producción de la planta de café. Dentro de las actividades principales que se realizan en los cafetales, tenemos las podas que son muy importantes para mantener las producciones, las resiembras que hay que hacer cada año, el control de plagas y enfermedades del follaje o del suelo, que es de suma importancia, el establecimiento de cafetales, la nutrición de las plantas de café, el manejo de sombra, el control de malezas, la cosecha y beneficiado del fruto de café, la producción de almacigos, conservación de suelos y otras actividades. En la ejecución de cada actividad, se da la oportunidad de hacer ajustes, por medio de combinar prácticas que nos ayudan a bajar costos. Maynor, si en cada actividad es factible bajar su costo, en el caso de las podas de las plantas de café, ¿cómo podría hacerse? Existen diversas formas para realizar esta actividad. Primero, tenemos que ver cómo va a hacer su procedimiento y hacer los cambios que ayuden a bajar su costo. Por ejemplo, las podas se pueden hacer en forma manual, con machete, tijera, serrucho o con alguna máquina como la motosierra pequeña o la chapeadora, donde los rendimientos en su ejecución son diferentes, pero también se debe considerar que dependiendo de la clase de poda y la topografía del terreno, va a haber variación en los rendimientos y también en la posibilidad que sea una práctica mecanizada. Otros factores que deben considerarse al tratar de implementar la mecanización en esta actividad, es la inversión de la maquinaria y su mantenimiento, el tamaño del cafetal y la topografía del terreno. También se debe tener en cuenta que la ejecución de cada actividad tiene su momento oportuno. Las podas en las plantas de café se deben realizar inmediatamente al finalizar la cosecha, para que los hijos tengan buen desarrollo y con producción de frutos al siguiente año. Si se retrasa la ejecución, también se atrasa el desarrollo de los hijos y la producción. Maynor, en el caso de la fertilización de los cafetales, ¿qué práctica tiene que hacerse para bajarse costos, por supuesto, sin afectar la producción? Daniel, esta es una de las actividades donde más se invierte dinero, y por lo mismo debe hacerse con más precisión para evitar riesgos en su implementación. Cuando se piensa en fertilizar los cafetales, definitivamente se debe de partir de un análisis de suelo, para conocer lo que contiene y qué nutrientes le faltan para alimentar la planta. Este análisis servirá de base para seleccionar los productos que se tengan que aplicar, como abonos orgánicos, cales agrícolas, yeso o la fórmula adecuada del fertilizante químico. Conociendo lo que contiene el suelo o la fertilidad por medio del análisis, la edad de la plantación y calculando su producción, se puede implementar un programa adecuado de fertilización, con cantidades y aplicaciones oportunas de los productos que necesita el suelo y la planta de café. En esta actividad es muy común aplicar cualquier producto sin tener un análisis de suelos, donde la mayoría de veces los resultados son negativos, que desestabiliza el suelo y afecta la producción y además aumenta los costos de esta actividad. ¿Magnor qué planificación debe realizarse para el manejo de sombra de los cafetales? En esta actividad es factible reducir su costo sin afectar la función que hace la sombra en el cafetal. Al planificar esta actividad, se debe tener en consideración la ubicación de la plantación, debido a que las condiciones del clima de cada lugar influyen en la época de su realización, para no exponer el cafetal a mucha luz solar o que tenga mucha humedad por exceso de sombra, lo cual influye en el porcentaje de ramas que se eliminan al manejar la sombra. Esta situación permite estimar lo que rinde una persona por jornal y de planificar su costo total. El rendimiento en el manejo de sombra puede variar de acuerdo al tipo de sombra o a la especie y a la forma de realizarla. Esta actividad puede realizarse con machete o en forma mecanizada con motosierras pequeñas. Otro factor que influye en el rendimiento es la regularidad con que se realiza esta actividad. Por ejemplo, si todos los años se maneja sombra en un cafetal, es seguro que el trabajador va a tener un mejor rendimiento. También se debe tener presente que dentro del manejo de sombra se deben sembrar algunos árboles que se han muerto por alguna causa. Y hay que estimar su ejecución y costo. Maynor, el control de enfermedades es otra actividad de suma importancia en la producción de café. En este caso, ¿cómo enfocar una buena planificación? Lo que se ha visto en la actualidad es que con las variaciones del clima, las enfermedades del café se han vuelto más agresivas, como el caso de la roya. Por esta razón, el control de las enfermedades debe enfocarse de forma preventiva y oportuna para tener buenos resultados. En caso contrario, el daño es muy severo si su control se realiza cuando la enfermedad ya se manifiesta en la planta. La planificación en el control de enfermedades va a depender de la ubicación del cafetal debido a la cantidad y distribución de lluvia durante el año. Va a depender también de la temperatura del ambiente, la exposición del cafetal a la luz solar y la exposición de los vientos, donde se pueden generar condiciones ambientales que permiten el ataque de enfermedades. Además, influye mucho la calidad del suelo. Donde las plantas presentan más vigorosidad en suelos fértiles, las plantas presentan más tolerancia al ataque de enfermedades. Por lo cual, es diferente el comportamiento de cada enfermedad que afecta a las plantas de café. Algo muy importante que se debe tener presente en la planificación de esta actividad es que la mayoría de enfermedades como la arroya, el ojo de gallo, la antragnosis, el mal rosado, mal de hilachas, se ha observado que afectan más en la época lluviosa por las condiciones de humedad que se generan en esa época. Para lo cual, es muy importante realizar una aplicación general de un fungicida al inicio de la época lluviosa. Esta aplicación ayudaría a prevenir el ataque de la mayoría de enfermedades que afectan el café. Y se debe continuar con una programación de aplicaciones de acuerdo a la incidencia de enfermedades del lugar. Gracias, Maynor. El Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab de Anacafé, busca ofrecer al caficultor información técnica sobre los nutrientes esenciales que mejoran la producción de sus plantaciones. Consulte el catálogo de servicios en la www.anacafé.org o llame al PBX 2421-3700 extensión 1133. Vamos a la última pausa y al regresar, Maynor continuará compartiendo con nosotros sobre la planificación anual de actividades. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Vamos a las comunidades y capacitamos. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En nuestra escuela enseñamos cómo hacer del café el mejor del mundo. Y además contribuimos en proyectos de salud y educación a través de Funcafé. Estamos apoyando a los caficultores, pero comprometidos con Guatemala. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya se encuentra cosechando, asegúrese que durante la recolección en el campo se han seleccionado los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias por continuar en Sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, ¿cómo planificar la actividad del control de malezas en una plantación de café? Para realizar una planificación adecuada en esta actividad, se debe conocer la edad de la plantación, las clases de malezas que crecen dentro de esa plantación y su capacidad de crecimiento, por la influencia de las condiciones del clima, lo cual determina el número de cortes que debe realizarse. Existen diferentes métodos para eliminar las malezas, que puede ser por medio de cortes manuales con machete o guivo, en forma motorizada con chapeadora y realizando controles químicos con la aplicación de herbicidas. Cada una de estas prácticas tiene sus ventajas y desventajas que definen su costo y la factibilidad de acuerdo a las condiciones del cafetal. Con estas alternativas para controlar las malezas, se da la oportunidad de combinarlas con el propósito de tener un mejor control, bajar costos y de evitar resultados negativos por el abuso de un solo método. Por ejemplo, con el uso solamente de herbicidas, los suelos tienden a erosionarse o perderse por el efecto de las lluvias. En el caso de usar solamente machete o guivo, el suelo se conserva con el inconveniente que hay que realizar controles más frecuentes y es más costoso. Maynor, en la actividad de producción de almácigos, ¿qué aspectos debe considerar el caficultor en su planificación? Aquí se consideran aspectos de mucha importancia que van a influir para que las plantaciones de café tengan larga vida productiva. Uno de los aspectos de mayor importancia es la variedad de café que va a producir, que dependerá de las exigencias del mercado y de la ubicación del lugar de siembra por sus condiciones climáticas y de la calidad del suelo. En la actualidad existen tres sistemas de almácigos para producir plantitas de café. Una es por medio de tubetes, la más común que es almácigos en bolsa, y la otra es almácigos al suelo, donde cada uno requiere de una planificación específica por tener varias actividades diferentes. La elección del sistema de producción dependerá de los requerimientos de la finca, pero lo más importante es producir plantas vigorosas y sanas que contengan un buen desarrollo de la raíz, tomando como base una planificación para la ejecución oportuna y eficiente de cada actividad que se requiere en cada almácigo de café. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones tiene para nuestros amigos caficultores? Daniel, lo que hablamos anteriormente son algunos ejemplos para planificar, pero cada finca cafetalera presenta diversas alternativas para realizar sus actividades en la producción de café, donde se debe analizar y seleccionar las más adecuadas, que ayudarán para mantener costos aceptables y buenas producciones. Les recomendamos a todos los caficultores que planifiquen las diversas actividades que realizan en sus cafetales durante el año, ya que una buena planificación les servirá de guía para realizar las actividades en el momento oportuno y además deben de tener previsto la cantidad de dinero que se invertirá en cada actividad. Al realizar las actividades, tal y como se habían planificado en su momento, se puede evitar muchos problemas, algo muy importante en la supervisión de cada una de las actividades para que sean bien hechas. Amigos caficultores, para realizar la planificación anual de las actividades que se realizan en cada plantación de café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Hasta aquí llegamos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Recuerde que puede escucharnos los martes y jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. La otra semana el tema será manejo de subproductos del beneficiado de café. Que tenga un excelente día. Usted escuchó el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este Cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí. Todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras. Alto es efectivo y es calidad sin genta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto. Experiencia y efectividad. Controlando las enfermedades del café.